Ya no me saludas por la calle Voy a pillar un trauma contigo, por favor, me vas a hacer llorar No lo puedo entender, no me ha podido pasar, me da igual La verdad que quiero seguir mi vida, pero contigo al lado mía No sé si la puedo seguir, márchate de aquí ¿Qué te crees? ¿Qué ves? Al típico chico con el que juegas los jueves Y te entregas y te astriegas, espera, conmigo no harás lo que quieras Mira a estos weaves, van a su bola y no van a dejar de ser weaves Porque venga una chica y me diga, quiero estar contigo a solas Solo tienes que comprarte otra ropa, escuchar esta música ¿Qué coño haces leyendo? ¿Pero qué me estás contando? Las filosofías te taradón ¿De quién estás hablando? Con una tía sobre filosofía Pero tampoco es pa' tanto, ¿no? Si lo es, es que no te ves, pegas tú en la chica Mira, yo soy como soy, si no te gusta, pues que te den Comprate un puto querer, un todo a cien Que para un polvo prefiero el polvo del vitroclen He repetido muchas veces, pero no soy repetido No tengo certeza del destino Cuando me haya ido, me abre divertido No soy adivino Repito otra vez, que no me importa tu chumino Jugar a tu juego, más chungo que el ajedrez Y si quieres jugar, yo no quiero jugar Prueba a besar, mi culo granadino He repetido muchas veces, pero no soy repetido No tengo certeza del destino Cuando me haya ido, me abre divertido No soy adivino Repito otra vez, que no me importa tu chumino Jugar a tu juego, más chungo que el ajedrez Y si quieres jugar, yo no quiero jugar Prueba a besar, mi culo granadino Vas a besarlo hasta que te reviente el labio Sé que te duele esto que estás escuchando Pero es la realidad, yo no voy a estar jugando A lo que me estés mandando Aquí mandan mis dos, ¿quieres verlos? Pues no, creo que tengo una espinilla en el izquierdo Que no, que no vas a verlo Que pesado Porque todo el mundo sea igual, no tengo que serlo Hago lo que me sale, la polla y mezclo Si quiero Fanta con vino, me lo bebo No tengo normas y no hay forma de que entiendas eso Solo quieres un beso en mi culo Como en el culo de tus círculos superficiales Con disimulo, con negocios laborales Un lametón en sus genitales Me parece cansino También me parece que no vales A mí no, me importa tu chumino Si quieres jugar conmigo Paso Besa mi culo granadino He repetido muchas veces pero no soy repetido No tengo certeza del destino Cuando me haya ido Me habré divertido No soy adivino Repito otra vez que no me importa tu chumino Jugar a tu juego Más chungo Que el ajedrez Y si quieres jugar Yo no quiero jugar Prueba besar mi culo granadino Prueba besar mi culo granadino He repetido muchas veces pero no soy repetido No tengo certeza del destino Cuando me haya ido Me habré divertido No soy adivino Repito otra vez que no me importa tu chumino Jugar a tu juego Más chungo Que el ajedrez Y si quieres jugar Yo no quiero jugar Prueba besar Mi puto culo granadino ¿Eh? Me ha salido del alma Eh, eh, un momento ¿Dónde vas? Eh 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 ¿No quieres saber De qué va la canción Debes a mi culo granadino? De zorras Como tú Ja, 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 ja Va Me voy a echar un rato